Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos mantenidos para calentar de manera cómoda. Recuerda siempre, el primer objetivo, vamos a tratar de subir esas frustraciones y la temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Venga, ahí, ritmos, bien concentrado en tu pieza derecha, gráfica del trabajo, tres bloques, trabajo de mantenimiento, que digo yo, no muy exigente, pero ojo, simplemente basta con poner una buena carga desde el principio, para que los objetivos sean muy diferentes, ¿vale? Así llegamos a todo el mundo, el que quiere un trabajo cómodo, ahí lo tiene, tal como la clase, el que quiera más intensidad desde el principio, con más resistencia, así alcanzamos un perfil más grande para todo el mundo, ¿vale? Recuerda, tienes tus cronómetros a un lado, de principio a final, recuerda, parciales, debajo de la gráfica, que te indica lo que te queda de cada bloque, así te regulas perfectamente, ¿vale? Venga, venga, junto al ritmo, ¿qué tienes? Muy fácil, ¿eh? Mirad, desde aquí, le damos un poquito de carga, ahí, junto al ritmo, simplemente arrastrando un poquito, ¿eh? Te deja llevar, sin prisas, siempre acompañando el ritmo, ¿eh? Tranquilamente, venga, seguimos ahí, junto al ritmo, sin prisas, calentando, muy poco a poco, ¿eh? Venga, y síguese conmigo, ¿eh? Continuamos ahí, ¿eh? Venga, sigues conmigo, manteniendo el ritmo, sobre esa pieza derecha, de manera cómoda, arrastrando un poquito, sintiendo que siempre creas algo de trabajo, ¿eh? Continuamos ahí conmigo, sigues ahí, ¿eh? Fácil, acompáñame siempre con el ritmo Bien, chicos, desde aquí, simplemente, ajustamos un poquito más la carga Continuamos conmigo Arrastramos, simplemente, con un poquito más de fuerza, ¿eh? Fácil Lo tienes Venga, nos movemos un poquito, ritmo en tu pieza derecha, unos saltitos, arriba Así de fácil, para activarnos más rápidamente Siéntate Siempre Controlando el ritmo Vamos a repetir el bloque Vuelve conmigo Siéntate Ahí lo tienes Seguimos arrastrando un poquito Mira, una vez más conmigo Arriba Bien fácil, ¿eh? Siéntate Ojo Me quedo sentado Añade un poquito más de carga Y ahí, poquito a poquito, sin darte cuenta Seguimos aumentando el esfuerzo A la vez que seguimos calentando, ¿eh? Y sigues ahí conmigo Controla bien el ritmo Sigues ahí Venga, de nuevo, junto al ritmo Vamos a movernos un poquito Mira, arriba Venga, chicos Que esto os lleva solos Siéntate Repetimos el salto Una vez más Arriba Acompañando el ritmo Te sientas Arrastramos Mira Una vez más Vente aquí arriba Lo tienes Siéntate Y arrastramos Ojo Me quedo sentado Y el ritmo Lo vamos acelerando ahora Ahí lo tiene Venga Una pequeña aceleración Para acabar el calentamiento Estás seguro Si hemos calentado a fondo, ¿eh? Continuamos Venga Sigue acelerando conmigo Continúo Continúo Venga Sigo ahí Prácticamente lo tienes Y empezamos Con nuestra primera montaña Desde aquí la cosa cambia Carga Cámbia mi ritmo Lo tienes Ajusta la carga Y quédate aquí abajo Mira Mantén el ritmo Arrastrando un poquito Piensa Que comienza a escalar, ¿eh? Arrastra Si es ahí conmigo Mira Primera subida Comenzamos De manera muy suave Conmigo Arriba Y trotamos un poquito Con un ritmo cómodo Venga Si es ahí conmigo Yo juego en el ritmo Que nos vamos a mover un poco, ¿eh? Son saltos cortos Conmigo Mira Siéntate Vente arriba Siéntate Vente arriba Siéntate Con el ritmo Vente arriba Y te quedas conmigo aquí arriba Y seguimos trotando Así de fácil, ¿eh? Siéntate No te quedas conmigo Venga, mira Y de nuevo Junto al ritmo Nos movemos un poco Siéntate Arrastramos un poquito Sube Siéntate Vente conmigo Siéntate Vente arriba Y te quedas conmigo Y seguimos Trotando Fácil, ¿no? Sin prisa Mira, continúas conmigo Seguimos Aquí arriba Trotando, ¿eh? Controlando Controlando bien el ritmo Sigue Sigue conmigo Mira Y ojo Que de nuevo Junto al ritmo Nos movemos Siéntate Vente arriba Siéntate Vuelve Una vez más Siéntate Vente arriba Conmigo Conmigo Quédate aquí arriba Y ahora simplemente Mira Súbete un poquito Más la carga Nos quedamos aquí arriba Fácil, ¿eh? No me sueltas el ritmo Mira Sobre el ritmo Continuamos Así de fácil Seguimos instalando Nos quedamos aquí Con todo este ritmo Empujando un poquito Trabajando ya De manera limpia Continuamos Mira Sigue conmigo Acompañando el ritmo Lo tienes Y ahora Simplemente Se quedas un poquito Bloqueado Aguanta Aguanta el movimiento Vale Que las piernas Lo sufran un poco Mira Sigue Bloqueado Aguanta un poquito más Ahí Y esas piernas Ya van bien calientes Aguanta un poco más Ojo Mira Me voy soltando A la vez Atrévete Metemos un poco más de carga Vamos a darle más marchita Nos movemos un poco Siéntate Cominamos Un poquito las escaladas Arrastrando Sube Así de fácil Repetimos Siéntate Y arrastramos Vuelve conmigo Mira Conmigo Una vez más Te sientas Arrastramos Sin prisa Vuelve conmigo Y ahora Quédate conmigo Continúa aquí Aguanta El pedaleo Aguanta conmigo Sigues trabajando Mira Controlando el ritmo De manera suave Vente arriba Así de fácil Venga Y vamos a ir Con una escalada limpia Recuerda Recuerda Escaladas limpias Son las que te dejo Bastante tiempo aquí arriba Sin complicación Una buena carga Empuja Y sientes el trabajo Continuamos Continuamos Y sigues conmigo Trabajando Y continuamos aquí arriba Acompañando el ritmo Y mira Sigue conmigo Y ahora sí Vamos a movernos un poco Junta el ritmo Siéntate Arrastramos Combinamos a escalada Sube Así de fácil Siempre con el ritmo Siéntate Arrastra Arrastra Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Mira Quédate conmigo Seguimos Escalando Venga De nuevo Tenemos ahí un tramo Bastante limpio Mantengo una buena carga Y sigo El ritmo Continúa conmigo Sigo ahí Y continuamos Escalando Sin mucha complicación Manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Seguimos escalando Sigo ahí Continúa conmigo Y ojo Y de nuevo Vamos a movernos un poquito Recuerda Siempre Acompañando el ritmo Vete abajo Arrastrame Viene Vuelve arriba Así de fácil Vamos a repetir el bloque Siéntate Siéntate Y arrastra Lo tienes Vuelve arriba Mira Una vez más Te sientas Arrastramos Vuelve conmigo Y ahora sí Me quedo Aquí arriba Y seguimos Escalando Venga chicos Sin complicaciones Continuamos aquí arriba Sigue el ritmo Así de fácil Y continuas conmigo Venga Sigo ahí Y mira Mantengo una buena calda Y vamos a combinar Las escaladas largas ¿Vale? Conmigo Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Trabajando Que te tengas sentado No significa descanso Mira Vete aquí arriba Y me ayudo Con esa inercia Acompañándome Con el ritmo Mira De nuevo Te sientas Y arrastramos Siguiente conmigo Acompañando el ritmo Venga Seguimos moviéndonos Saltos un poco más cortos Vete arriba Lo tienes Siéntate Mira Arrastramos Arrastramos Vete arriba Siéntate Arrastramos Ven conmigo Por arriba Conmigo Ojo Siéntate Y arrastramos Desde aquí abajo Apurando Apurando Esas piernas Arrastrando Mira Vamos a seguir Sentadito Entrando bien De ritmo Las piernas Arrastrando Siempre con fuerza Venga 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 De nuevo Acompañando el ritmo Volvemos arriba Y nos quedamos aquí arriba Continuamos 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 chicos Venga Sigue conmigo Continuamos ahí Ojo Seguimos Escalando Controla Controla Me viene el ritmo Y mira Simplemente Contra ritmo Nos vamos a mover un poco Fácil Siéntate Arrastramos Lo tienes Vente arriba Ojo Siéntate Arrastramos Vuelve conmigo Mira Te quedas conmigo Y te quedas Bloqueado Aguanta Aguanta mi ritmo Sobre esas piernas Aguanta un poquito más Respira hondo Aguanta Y vámonos Ahí lo tienes Punto el ritmo Y ojo Y de nuevo Combinamos Escalada Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Vente arriba Fácil Siéntate Arrastramos Vuelve arriba Y me quedo arriba Y hasta lo más alto Acelerando el ritmo Síguelo Venga Sigue conmigo Fíjate con el ritmo Vengues a contados De velocidad De marca Esa subida Venga Venga Mira hasta casi Y el ritmo Desaparece Quita carga Bien chicos Un poquito de agua Hidratamos Bueno Bueno primer bloque De trabajo Ya lo he visto Trabajo Sencillito ¿Vale? Para todos los gustos El que quiera más siente en China Ya sabe Que trabaja con más carga Bueno chicos Vimos A vuestra piedra derecha Le damos un poquito De resistencia Mira Sigue conmigo Con este ritmo Arrastrando un poquito Sigo recuperando Y a la vez No dejo de trabajar ¿Vale? Venga Sigue conmigo Vamos a moverlo ¿Vale? Conmigo Arriba Fácil Todo el ritmo Sobre tu piedra derecha Siéntate Arrastramos un poquito Ojo Cominamos Sube Así de fácil Siéntate Arrastra Conmigo Una vez más Vamos arriba Mira que fácil Mira Si te sientas Te quedas ahí abajo Mateo Rimo Sobre tu piedra derecha Recuerda Que siempre arrastramos Mira simplemente Vamos a aumentar un poquito El esfuerzo del piano Un poquito más de carga Me quedo sentado Aquí el ritmo Lo vamos acelerando ¿Vale? Venga Lo tienes Fíjate como el ritmo Se va convirtiendo En una pequeña aceleración Continúse conmigo Síguelo Ahí, ahí, ahí Aumentando el ritmo Poquito a poco Chicos Continuamos Y ojo Que no metemos La segunda montaña De aquí Carga Cambia de ritmo Lo tienes Mira Ha sincronizado Ajustamos la resistencia Lo tienes Sin prisa Arrastrando Y ojo Vamos a empezar Moviéndonos un poquito ¿Estáis preparados? Mira Acompañando el ritmo Conmigo Sube Así de fácil Lo tienes Siéntate Ajusta la carga Arrasa conmigo Ritmo controlado Vuelve arriba Mira Vuelve arriba Vuelve arriba Vuelve arriba Vuelve arriba Siéntate Arrastramos Mucha el ritmo Vuelve arriba Mira Estás conmigo Quédate Aquí conmigo Continuamos Conmigo Te vas a sentar Desde aquí Sigo subiendo un poquito Más la carga Lo tienes Arrastra Ojo Nos movemos Conmigo Sube Sigo subiendo un poquito Siéntate Siéntate Sigo arrastrando Sin prisa Vete conmigo Vete conmigo Siéntate Siéntate Arrastramos Vuelve conmigo Ya Vuelve conmigo Siéntate Mira Mira Te quedas conmigo Mira Continúo aquí Seguimos No paramos Manteniendo el ritmo Ahora simplemente Quédate un poquito bloqueado Aguanta Aguanta Venga Venga Ritmo Música variada Conmigo Continuamos Venga Ritmo Bastante mantenido Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Continúo escalando Controlando el ritmo Chicos Vamos a sentarnos Venga Desde aquí Seguimos ajustando Un poquito la carga Si hace falta Arrastramos Mira Quédate sentado Un poquito más Conmigo Continúo arrastrando Ahí Intentando bien el ritmo Sobre esas piernas Continúo arrastrando Bien Y controlando El ritmo Vuelve arriba Ahí lo tienes Escalada limpia Una buena carga Y trabajatelo Sin prisa Continuamos Continuamos Escalando Chicos Venga Siguense conmigo Continúo Seguimos Seguimos escalando Venga Con toda buena resistencia Trabajando esa montaña Mira Seguimos aquí arriba ¿Vale? No me sueltes el ritmo Aguanta conmigo Y mira Controlando el ritmo Te sientas ahora Y arrastramos De nuevo Centrando bien el ritmo De esas piernas Pero ojo Que no te tengo mucho tiempo Aquí abajo Vamos a movernos un poco Arriba conmigo Y vamos a combinar Un poquito las escaladas Siéntate Recuerda Arrastramos Vuelve conmigo Fácil Lo tienes Siéntate Arrastramos Vente aquí arriba Así de fácil Me siento Arrastramos Ojo De manera suave Vuelve conmigo arriba Continua escalando Seguimos con un ritmo Bastante cómodo Ojo Me quedo bloqueado Aguanta Aguanta el bloqueo Que quemen esas piernas Aguanta Con el ritmo Vámonos Y seguimos ahí Con el ritmo Sobre esa pierna Mira Nos movemos un poco Me siento Y no paramos Lo tienes Arrastrando Vuelve arriba Fácil ¿No? Vamos a repetir Mira Arrastramos Vente arriba Mira Conmigo Se sienta Continúo Arrastrando Vente aquí arriba Ahora simplemente Volvemos a quedarnos Un poquito bloqueados Aguanto Respira Respira profundamente Aguanta conmigo Aguanta conmigo Controlando el ritmo Respira Vámonos Y seguimos Arrastramos escalada Ojo Que vamos a meter Bastantes bloqueos Eso sí Cortitos Aguanta 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 el movimiento Del cuerpo Continuamos Fácil Fácil Veímoslo muy rápido Mantenemos Una buena carga De nuevo Me quedo Bloqueado Aguanten conmigo Esas piernas sufran Y continuamos Ahí, ahí Super ritmo Sigue conmigo Así de fácil Seguimos escalando Y mira Controlando el ritmo Vamos a movernos Siéntate Arrastramos Retiene Vente arriba Así de fácil Vamos Al repetir el bloque Atrastramos Conmigo Vente arriba Mira Nos quedamos Aquí arriba Seguimos escalando Mantendo una buena carga Pero los ritmos No son muy exigentes Ojo Bloquea Unos segundos No te pido más Continuamos Y ahí Si soltamos el ritmo Continúa escalando Venga Sigue conmigo Y mira Una vez más Vamos a movernos Un poquito Conmigo Siéntate Arrastramos Controlando bien el ritmo Sube conmigo Fácil ¿No? Repetimos Arrastrando Vuelve Vuelve Te quedas conmigo Ojo De nuevo Bloquea Aguántame Aguántame el ritmo Continuamos Venga Junta el ritmo Seguimos Empujando Así de fácil Sigue conmigo Ojo De nuevo Quédate bloqueado Unos segundos Aguanto Y continuamos Venga Sigue conmigo Continúo Conmigo Te vuelves Se ha quedado Loqueado Y ya Vamos a rematar Garra Y vámonos Hasta lo más alto De nuevo Y de nuevo Acelerando el ritmo Continúo conmigo Síguelo Acelerando Chicos Ritmo Desaparece Quita carga Agua Bien Ritmo Ya lo sabes Ahí lo tienes Sobre tu piedra derecha Soltamos un poquito Pierna Ya ves el trabajo Lo poco complicado Lo poco exigente que soy Mira Dale un poquito de carga Sobre el ritmo Sentadito Fácil Arrastramos un poco ¿Vale? Esperamos Y no dejamos De trabajar Mira Me haces caso Yo subo un punto Para la carga Nos movemos Conmigo Sube Acompañando el ritmo Muy fácil ¿No? Siéntate Arrastra Mira Conmigo Vente aquí arriba Siéntate Contigo Arrastra Un poquito De nuevo Conmigo Vente aquí arriba Mate ¿No? ¿No tienes? Mira Siéntate Y me quedo sentado Ahora Mira Vuelvo A subir un poquito La resistencia Y mantengo Mantengo El ritmo Suave Esa pierna derecha Arrastra Conmigo Continuo Ahí Ahí Fácil Recuerda Que en el llaneo No es el mismo trabajo Que la montaña Pero ojo Si quieres Que lo trabajas También Mira Ahora simplemente Os damos Un poquito Para el carga Y el ritmo Lo aceleramos Venga Y ahí estás A subir la velocidad Constante Aumentando el trabajo El ritmo Poco a poco Recuerda Para que sea válido Hay que arrastrar Con la suficiente Fuerza Y sigo acelerando Continúas conmigo Venga Síguese conmigo Chicos Continuamos Sigo acelerando ¿Eh? Mira el ritmo ¿Cómo sigue subiendo? Bien 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 Chicos Ojo Mira aquí Carga Tercera montaña Lo tienes Cambiamos el ritmo Poco a poco Tienes tiempo Mira Sigo sentado Vuelvo a reajustar La carga Velocidad Muy controlada ¿Lo tienes? Mira Empezamos Moviéndonos un poquito ¿Estás conmigo? Vámonos Fácil Rimo controlado Siéntate Arrastramos Si notas Que falta algo Dale carga Repetimos Mira Ahí Siempre buscando Una buena sensación De trabajo ¿Eh? Siéntate Fácil Arrastramos Venga arriba Lo tienes Siéntate Ya arrastramos Ojo Suavemente Vete aquí arriba Mira Que ritmo más cómodo Déjate llevar Ojo Llevamos Si se ha comido ¿Eh? Continúo Y ahora simplemente Con tu lado ritmo Nos movemos un poco Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza ¿Eh? Vete arriba Lo sentimos el bloque Mira Siéntate Ahí Arrastro Con energía Lo tienes Vete arriba Mira Conmigo Una broma ¿Vale? Siéntate Y arrastramos Fácil ¿No? Conmigo Vuelve arriba Y ahora Nos quedamos aquí arriba Continuamos Escalando Así de fácil Ritmo Muy cómodo ¿Eh? Muy fácil de llevar Simplemente Una buena carga Y abajo Bájatelo Continúo Sigue conmigo Y ahora Controlando el ritmo Te vas a sentar Venga Yo sigo subiendo un poquito La resistencia ¿Vale? Arrastramos Y aguantamos aquí abajo un poquito Mira Sigue sentando conmigo Arrastro con fuerza Centrando bien el ritmo de las piernas Y ahora Fíjate Asegura que llevas Que llevas una buena carga Combinamos las escaladas Larga Sienta Arriba Sigue conmigo Mira Te sientas Y arrastramos Con fuerza Pedreado Dura Arrastrando Conmigo Vuelve arriba Así de fácil Y déjate llevar con la música A la vez que empujas Mira Una vez más Te sientas Y continuamos Arrastrando Sigue conmigo Y controlando el ritmo Mira Vuelve arriba Así de fácil Y nos quedamos aquí arriba Contra el ritmo Empujando Trabajando Continuamos Venga Seguimos Escalando Y controlando el ritmo Siéntate Arrastramos Venga Estás ahí conmigo Continua arrastrando Y acompañando el ritmo Volvemos Volvemos arriba Nos quedamos aquí arriba Ya A ver Que poquito a poquito Suimos Nos vamos subiendo Poco a poco Sigue conmigo Ahí está Continuamos Ojo Nos movemos un poquito Mira Siéntate Arrastramos Retiene Vete arriba Combinando Escalada Vamos a repetir el bloque Siéntate Arrastramos Vete arriba Y mira Acompañando el ritmo Te vas a sentar Desde aquí Le damos Un puntito Me encarga Aumentas el esforzo Conmigo Ojo Acompañando el ritmo Vete arriba Y seguimos De escalada Volvemos A movernos un poco Siéntate Arrastramos Arrastramos Retiene Vete arriba Así de fácil Repetimos Siéntate Arrastramos Vuelve conmigo Fácil Mira Una vez más Arrastramos Vete aquí arriba Y mira Quédate Aquí arriba Conmigo Sigue Ojo Conmigo Te quedas Bloqueado Mira Aguanta Venga Diversidad De música En todo momento Retiro hondo Continuamos Y seguimos Excavando Fácil Manteniendo Una buena carga Sígueme Con el ritmo Venga Sigue fácil Y mira Controlando el ritmo Siéntate Y arrastramos Recuerda Recuerda Muy importante Cuando te siento Es para trabajar más duro Sin inercia Arrastramos Venga Aguantando el ritmo Sosas piernas Ahí Sigue conmigo Y mira De manera suave Vuelve arriba Así de fácil Sigue conmigo Chicos Vamos a movernos Un poco Conmigo Siéntate Arrastramos No tienes Vete arriba Vamos a repetir el bloque Te sienta Arrastramos Vete aquí arriba Conmigo Ojo Ojo Mira Siéntate Me quedo aquí sentado Y arrastramos Sí, sal conmigo Acompañando el ritmo Vete aquí arriba Así de fácil Mira Controla conmigo Y seguimos Aquí arriba Escalando Así de fácil Venga Y de nuevo Acompañando el ritmo Vamos a mover un poquito Conmigo Siéntate Arrastramos Así de fácil Vete arriba Vamos a repetir Siéntate Cominando Escalada Vete aquí arriba Mira Nos quedamos Aquí arriba Si es conmigo Ojo Continuamos Escalando Te voy dando un poquito más de ritmo Sigue conmigo Venga Atrévete Dale Un poquito más de carga Y vamos a quedarnos Aquí arriba Y lo hacemos Empujando Venga Trabajándote esa montaña Piensa Que no te queda mucho Continuamos Recuerda Esos cronómetros Que te dicen Lo que te queda Y lo que lleva de clase Te recuerda el parcial Vamos a movernos Abajo Arrastramos Con fuerza Sube Repetimos Y arrastramos Vete arriba Respira hondo Conmigo Siéntate Aguanta aquí abajo Mantén una buena carga Éntrame Vete arriba De esas piernas Ojo Quédate Sentado Arrastra Aguanta conmigo Y ojo Acompañando El ritmo Con energía Arriba Así de fácil Continúa escalando Si es conmigo Continúa escalando Ritmo no para Y mira Controlando El ritmo Me muevo Siéntate Arrastramos No tiene Arriba Arriba Así de fácil Me siento Arrastramos Lo tiene Vuelve conmigo Y ahora Y ahora Controlando El ritmo Siéntate Bien chicos Ya A por la recta final Te atreves Un poquito Arriba Conmigo Sobe Y ahí Junto al ritmo Un minuto De trabajo Te queda Continuamos Sigue conmigo No paro Y mira Controlando El ritmo Combinamos Escalada Siéntate Y a la vez Ritmo Acelera Sube Lo tienes Siéntate Arrastramos Bien 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 Subo Chicos Una vez más Ahí Ahí Y hasta arriba Sube Última Pedaleada Y el ritmo Desaparece Chicos Ahora un poquito de carga Bien Seguimos pedaleando Recordar Recordar Que una clase Cómoda Pero todo Dependiendo Como siempre De la resistencia Que pongas Y del objetivo Un poquito de carga Un poquito de carga Puntito Lo dejamos llevar Sintiendo Como se van normalizando Esas pulsaciones Como recuperamos la calma Poco a poco Como siempre Solicitáis Lo solicitáis Como ya pararemos Como ya pararemos Estiraremos Estiraremos las piernas Y daremos Y daremos por finalizada La clase ¿Vale? Bueno Sobre todo Chicos Gracias por seguir ahí Y seguir enviándome Sus comentarios Que es lo que me motiva A seguir cada noche Venga chicos Hasta la próxima Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordar Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estoy viendo Los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estire bien De los músculos del cuello Venga Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero necesariamente Que las cervicales son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza Ahí Recordar Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino estirar en dirección opuesta Para que estire bien El hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estiro en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga, de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Cruzamos los brazos Chicos Y ahora Arriba Aspiramos Profundamente Y extendemos Estiramos 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 del todo Venga Aguantando una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mirad Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer encima de él Ahí En esta posición Me estira bien Del cuadriceps Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos a la rodilla Sin que se presione La pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también el gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo Como estirar cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que queme un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tienes Esa sensación De que quema Y aguantando La rodilla Para que no se presione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir con mis clases virtuales Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video